Bueno y después de un montón de días en casa sin poder abrir esto, vamos con un unboxing de Stationery Ball Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de Stationery Ball Como veis tengo dos cajas, esta de primavera que es chulísima Y esta de navidad Que es también una pasada, a mí estas cajas me encanta guardarlas Para luego almacenar cositas y quedan súper bonitas las estanterías Como sabéis Stationery Ball es una papelería enorme, gigante, con cosas infinitas De papelería japonesa, hay un montón de marcas, hay de todo, es que es muy difícil definirlo Hay absolutamente de todo, hasta joyería, hay joyería, hay bolsas, hay estuches Hay de papelería, lo que queráis, bolígrafos, rotuladores, libretas, todo Así que vamos a ver cuál es esta selección que hice yo de cositas La verdad que no recuerdo bien bien lo que contienen estas cajas Porque cuando lo pedí iba cambiando de opinión Según iba haciendo el pedido, iba quitando cosas, iba añadiendo cosas Y una ya no sabe lo que he añadido o no ha añadido Así que estoy seguro que algunas cosas sí que las he pedido Y sé lo que me espera Y otras seguramente me sorprenderé porque ya dudo si pedí una cosa u otra También deciros que al final de este vídeo tengo una sorpresa para vosotros Así que muy atentos para que podáis disfrutar también de esta súper papelería japonesa Y ahora sí, vamos a abrir estas cajitas Os voy a enfocar también a la mesa para que podáis ver pruebas de algunos bolis y cosas que contienen estas cajas En este pedido he hecho un poquito de cositas diferentes A lo que hago de costumbre cuando he tenido colaboraciones con Stationer y Par Por cierto, tenéis un descuento aquí abajo en la caja de información Por si queréis hacer compritas allí, así que os dejo el código y el enlace aquí abajo Y también la relación de todas las cosas que vais a ver aquí dentro Por si buscáis una cosa específica no os volváis locos porque Stationer y Par es infinito No te lo acabas nunca jamás Y tengo dos cajas, una pequeña y una más grande y no sé cuál abrir Voy a abrir la grande Vamos a abrir primero esta caja grande y vemos qué contiene Bueno, para empezar, la caja es súper mona Mirad, aquí tiene esta ilustración súper súper chula, me encanta Y tiene el papelito de burbujas de corazón, en este caso lila, como nuestro color del año Y tiene esta pegatina súper súper chula Así que voy a intentar no romperla porque esta pegatina nos apaña una paginita de la agenda Así que está súper pegada Pero todavía se puede reutilizar Y ya empieza a salir el confeti por ahí Bueno, 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 bueno Bueno, pues aquí empezamos a ver regalinchis En Stationer y Par siempre cargan de regalinchis los paquetitos Aquí tenemos una pincita de cinnamon roll Aquí tenemos un patito Estos les encantan a las mellis Los gorritos estos de Navidad, que son súper monos Siempre le podemos poner un... Lo diré Un... Lo diré Un broche Un broche Aquí tenemos este astronauta Que me recuerda mucho al bloque de paper vision del astronauta que he hecho Otro gorrito de Navidad Un cascabelillo Súper chulo En los colores... Son mis colores Si estuviese el amarillo ya sería totalmente mis colores corporativos Un conejito Súper mono Con los ojos bordaditos Ay, es súper gracioso Me encanta ¡Me encanta! Y bueno, aquí tenemos confeti Y serpentina Y creo que no hay nada más Que a veces hay cosas pequeñusquís Y no quiero que se queden Metidas en... Tarjeta de agradecimiento Súper bonita con las mariposillas Y vamos a ir viendo que se cuece por aquí dentro Bueno, aquí mirad por dónde Lo más grande que he pedido Es lo primero que voy a encontrar Esto es una bolsa ¿Vale? Que seguramente utilizaré Además, miren súper bien guardadita en este sobre Seguramente la utilizaré Para ordenar todas las cosas de papelería Que quiero utilizar Para llevar la agenda encima Y poder customizarla Y poder dedicar esos ratines A poner bonita la agenda Es una bolsa súper chula La verdad En color beige Tiene aquí un botón Y además tiene muchísima base Es así como muy... Como muy rectangular Tiene bolsillos en todas partes ¿Vale? Tiene bolsillos delante Bolsillos a los lados Bolsillos al otro lado Está súper chulísima Y además tiene una bandolera Que es súper guay La verdad Para poderla llevar colgando Mirad la base Qué pasada Súper chula Y creo que la quiero customizar Con broches Con vinilos Con bordados No sé Ahí lo dejo Pero que no quiero usarla Tal cual en beige Sino que la pienso customizar Así que atentos por aquí La bandolera es súper guay Tiene esta terminación súper chula Y bueno La gracia como os digo De esta bolsa Es que tiene tantísimos bolsillos Que puedes llevar Cada una de las cosas Por rotuladores Estuches de plumas Lo que sea Por separado Más luego tiene Toda esta capacidad Enorme aquí Pues que nos sirve Para llevar la agenda O todo lo que necesitemos O algunas libretas O lo que sea La verdad que me encanta Es un color súper neutro Podría servir perfectamente De bolso Ahora para la primavera Verano Bueno y para todo el año Pero sobre todo por el color Y me parece muy muy guay Y me lo pensé mucho Hasta el último momento Porque pensé A ver Bolsas tengo Pero es que esta La veo tan completa La veo tan recia La veo tan como dura Que digo Es que me encanta Y tan customizable Por otro lado Que me encanta Así que La cogí Y la voy a dejar aquí abierta Porque así puedo ir metiendo Todas las cosas Y luego ya pues Las voy colocando Sin que me ocupen aquí La vida Esto no lo pedí yo Cosa más cuqui Vamos a seguir Os voy a enseñar una cosa Que sí que pedí yo Me acuerdo perfectamente Es este estuchito Que es así Pequeñito Y mirad Se abre totalmente Tiene aquí Una Un bolsillito Y esto sirve Para muchas cosas ¿Vale? Desde llevar una batería De estas De teléfono móvil Llevar los cascos Aquí Y el cargador Del móvil Llevar Los pegamentitos Pequeñitos Estos de cinta De doble cara Y algunas cositas De papelería Sirve para un montón De cosas Y me pareció Súper cuqui Y dije Yo me lo cojo Porque esto Lo puedo llevar En el kit Pues con lo que Me parezca más Lo que me apetezca más Los cascos O las cositas De papelería Me compré el otro día Que os había dicho En el vídeo Coti Un necesercito Que venía con unas cosas De cosmética Y este Pues es para hacerle Compañía Al estuche rojo Y es súper Mega cuquisimo Bueno Esto creo que sé Que es Vale El mini set Café Este es El set de café Vale Es un set entero Esta es una de las cosas Que he hecho Con este pedido Stationery Pal Normalmente No me gusta pedir El kit completo De algo Porque me gusta elegir Cosa por cosa Pero había unos kits Que como para decir Que no O sea Eran perfectos Mirad Hasta la etiqueta Es monísima Espero no romperla Al abrirlo Porque esta etiqueta La quiero conservar Del osito Que se está bañando En café Y es Una pasada de kit Lo dejo Y lo vemos enterito Ahora Lo abro Y lo vemos entero Primero os quiero enseñar Otras cosillas Bueno Os voy a enseñar esto Porque es una pasada Esto es un regalo O sea No lo he pedido yo Pero es súper Súper bonito Mirad Es así como espejo Como si fuese un gatito Y es un cepillo Del pelo Puede ser más bonito Este cepillito Súper chulo Me encanta Es en oro rosa Y pone Stationery Pal Me encanta Es súper bello Además es muy pequeñito Mirad Que no es muy muy grande Que ideal Bueno esto me lo va a robar Valentina Minuto 2 Bueno En mi búsqueda De bolis dorados He cogido El Pilot Juice En color dorado Ahora lo probamos Lo dejo aquí Justo a mi verita Porque cuando quite la caja grande Podré empezar a probar las cosas Una libreta Que esta libreta La verdad que he oído maravillas De esta marca Pero en este caso La he pedido para Leo Como veis Son cocodrilos La voy a abrir Para que lo veáis Porque por dentro Son súper súper chulas Además el papel Lo pintan súper bien Que es bastante resistente Que no traspasa Y demás Así que Súper Es súper suave El papel Vale Es como No tiene pinta de ser rugosito Sino que como que Súper suavito Es de rayitas Y como veis por dentro Es muy muy chulo Y además En esta primera página Tiene como una primera página Un poco Como con textura Como si fuera así Un papel más antiguo Y el resto Pues ya de rayitas Y son cocodrilitos Para Leo Además Es una libreta Tela de grande O sea Esto no es una 5 Esto es un B5 Ya digo yo Que era más grande Es súper chula Mirad mi mano Es preciosísima Me encanta Esta libreta No voy a pintar en ella O Bueno La dejo aquí Y si eso Luego hacemos una prueba En la última página Para que veáis Cómo pinta Aquí tengo notas adhesivas Que son unas notas adhesivas Como en color nude Y son como Semi transparentes La verdad es que Me gustaron un montón Porque además Se puede pintar Encima de ellas Voy a sacar una Para que la veáis Y no tapa La parte de abajo Son como Semi transparentes La verdad que son Súper súper chulas Y Y el color me gusta mucho Porque es así Un color como un poco Asalmonado Pero tirando A nude Es más bien nude Aquí las tengo En color blanco Que La verdad que me gustan Un montón Porque creo que esto Pues va con cualquier decoración Que pueda tener la agenda Puedo tener Estas notitas así Transparentes En blanco Y súper Da la sensación Un poco de washi tape Pero es así como Transparentitas Luego estas que son De purpurina Ay que bonitas Son súper súper bonitas No sé si lo vais a poder ver Pero son súper lindas No sé si Lo apreciáis Que tiene como purpurina Son súper bonitas Bueno como os digo Os dejo los enlaces Porque si esto os gusta algo Luego es como muy difícil De encontrar así En la web Hay tantísimas cosas Así que os voy a dejar Los enlaces En este tamaño También con purpurina En este tamaño También Que es el tamaño Mediano Si no recuerdo mal Los pedí En mediano Y en S ¿Vale? Porque como mi agenda Es una Tenía la Moleskine Pocket Y tengo la Hobonichi Wix Necesito Posits que no sean Tampoco muy muy grandes Pues los hay enl Por si tenéis agendas A 5 Y necesitáis cosas más grandes Y este es súper bonito Porque este es en color mint También con purpurina ¿Vale? Luego pedí Unas notas Adhesivas De Halloween Que me parecieron Súper chulas Tanto para usar Notas adhesivas ¿Veis? Estas que son tipo posits Como para decorar la agenda Como si fuese un sticker Me parece súper chulo Para ambas cosas Así que Súper guay Me parece súper adorable Luego cogí Varias pegatinas Estas que me encantan Que son de su atelier Son Unas pegatinas Así como de moda De cositas Estas me gustan mucho Para decorar los meses De la agenda Más de verano Me gusta un montón La verdad Súper Y luego estas Que son como de Para el planner Que tienen como Diferentes cosas así Del día a día Para customizar la agenda Aquí estoy viendo Que tienen los días De la semana Lo voy a abrir Y así lo vemos Además son así Como transparentes Súper chulas En estas de aquí Se ven los días De la semana Y algunos stickers Tipo el tiempo Aquí como salir Fiesta Notas Incluso Alguna tirita Tipo así Aquí lo mismo Pero en otro color Así como en un azul Vintage Muy chulo Y aquí en transparente Con azul Con azul Y luego Hay otras Que tienen como Los cuadritos De meses Fechas Semana Día Un montón de emojis Como para Hacer el El estado de ánimo Y aquí pues Tiempo Título Total Lista Bueno Un montón de Cosillas Y algunas flechitas Están en azul En verde En marrón Marrón más oscuro O sea Son muy chulos Los colores son así Como muy vintage Me gustan un montón Y voy a retirar Esta caja grande Mirad Aquí se aprecia Un poquito más La purpurina Es súper súper bonito Este posty Y lo que os decía El color rosa Y el color Mean Y luego de estos Que son Transparentes El blanco Y el nude Súper chulos también Bueno pues vamos a seguir Con Voy a tener que hacer este vídeo Por fastículos Porque hay tantísimas cosas Que es como Dios mío Se habrá grabado bien Se verá bien Estarán viendo Todos los detalles O sea Parezco nueva En este Stationery Park Pero hacía mucho Que no hacía Un haul de papelería Tan bestia de grande Bueno He pedido una cosa Que es una fantasía ¿Vale? Es una fantasía total ¿Qué es esto Que contiene esta caja? Pues vamos a verlo Resulta Que son unas notas Yo esto ya lo había visto En algún momento Me había saltado por Instagram Porque claro La publicidad es así Te saltan las cosas Que te interesan Normalmente Así que bueno Es esta monería Es un blog de notas Que cuando se va agotando Aparece esta forma De aquí Incluso con un posarápices Aquí Que no puede ser Más bonito O sea Al principio Son unas notas Y ya Que dices Pues vale Pero es que luego Va sacando Posit a posit Bueno Nota a nota Hasta que se convierte En este pedazo De castillo O sea Puede ser esta cosa Más bonita Vamos a abrirlo A verlo por dentro Pero os quería enseñar Porque ahí lo explica Muy bien Para qué es Y es que Me tiene a mí Enamorada Esta cosa Me tiene loca Bueno Mirad Mirad Así con su Metacrilato Bueno Pues así es Por dentro ¿Vale? Que viene en su Fundita De metacrilato Aquí podéis ver Mirad qué mono Porque luego Puede quedar así Como rollo exposición Cuando una vez Se ha terminado Y además Son notas Pero son como Cartulina O sea No sé qué gramaje Tiene esto Pero es Una caña Es una caña Además pone Que no podemos Estirarlo hacia arriba Como si fueran Las típicas Los típicos blogs De notas Que se suele tirar Para arriba Sino que Tenemos que tirar Como hacia afuera ¿Vale? Para que no se rompa Imagino Para que se rasgue Si os fijáis aquí Se va a rasgar Justo por esas zonas Y además Hay diferentes colores Pues para que luego Forme Ese super castillo Así De estos colores O sea Puede ser esto Más bonito O sea Es una cucada O sea Es esa papelería Ideal para regalar Es una cucada total Y lo que os digo Todas las páginas Son así como Más Más gorditas Más resistentes ¿Vale? La parte de la base Tiene como Una especie de Maderita Así como Más lucecita Y encima Pues trae Este expositor De metacrilato Y aquí podemos Meter un boli Puede ser esto Más bonito O sea Me parece ideal Para regalar A la gente Que abre Fía de la papelería Que a lo mejor No te compras esto Pero que si te lo regalan Te hace una ilusión Máxima Es que es súper bonito Es que es súper bonito Además el castillo Es como Como muy Harry Es muy Harry Pues eso Esta maravilla De castillo Que poquito a poco Iremos gastando Las etiquetitas Y así Se irá descubriendo El castillito Y bueno Antes de abrir El kit de café Como tengo otro kit También Ahora os explicaré Voy a abrir La otra caja Bueno pues aquí Tengo la cajita De primavera De excisioneripal Y vamos a ver Qué contiene Bueno aquí Thank you Súper bonito Con Con florecitas Y aquí Otra etiquetita Que no quiero romper Es que me gustan tanto Son tan cookies Pero pegan súper bien Estas etiquetas Se han puesto un montón Separarlas Del Uf Del plástico Venga No te rompas No te rompas Bien Menos mal que tiene Como una cara Un poquito Plastificada Por encima Y eso pues hace Que sea un poquito Más resistente Bueno Más regalinchis Por aquí Aquí tengo Este clip Aquí tengo El astronauta azul Qué guay Qué guay El astronauta azul Mirad El astronauta rusa Qué chulos Ay El pandita Mirad El pandita Qué bonito El panda Si es que es súper rico Qué guay Bueno Aquí serpentina Confetti Mirad Mirad que no hay Nada Que me saldría mal Y aquí tenemos Alguna cosita más Que he pedido Vamos a empezar Bueno Esto Es una monería Muy parecida Al Así diferente Cosa de papelería Que podemos regalar Y que podemos tener Para nosotras También De autorregalo Porque me parece La caña Es un blog De notas Pero que se hace Como 3D Una frutita así 3D Y he cogido La manzana Vamos a verlo Bueno mirad Esto queda así Mirad que es una monada Total Ahora He cogido bastantes papeles Pero porque lo tengo así Y veo a poco de cosa Romperlo Pero esto Se coge con un Con un clip Y se queda así Quieto encima De la mesa Y veis Podéis ir cogiendo Pues notitas De los papelitos Que hay por aquí O sea Puede ser más chulo esto Puede ser más chulo Esto sería la manzana Y he cogido otro De otra frutita Me da muchas cosas Romperlo Estoy sufriendo Porque además Mirad Lleva hasta el rabillo De la manzana Para colocarlo encima O sea Mirad que cosa Más bonita Esto hay árboles de navidad Y decoraciones así De navidad Que también van De la misma forma ¿Vale? Se coloca así Y luego tiene hasta el rabillo De la manzana Mirad que bonito Aquí tenemos las hojitas O sea Yo esto lo veo Modo regalinchi Para decorar Por ejemplo Oficina Y poner así la manzanita Es que pues Es más cookie esto Y se pueden usar Por supuesto Las notas Me parece algo Súper cookie Sobre todo De regalo Para los que nos gusta Mucho la papelería Y las cosas así Rarunas Y diferentes Aquí el clip Y lo que no sé muy bien Es para qué sirve Esta malla De aquí Y como no tenía yo suficiente Con la manzana Dije Voy a coger también La pera Así que tengo la manzana Y tengo la perita Y también Y también trae su rabillo Para ponerlo Pero son súper Súper chulis Son súper bonitas Bueno De esas cosillas Originales Que dices ¿Cómo existe esto? Pues porque La gente es súper original Cuando inventa cosas Aquí tengo un bolígrafo Que es de la marca Pilot Si no recuerdo mal Este boli Es purpurinoso Y además Se borra Mirad Es este de aquí Lo voy a dejar a un lado Y de bolígrafos Hablamos luego Que os enfocaré en la mesa Para poderlos probar Este es un Wink of Stella Es punta pincel De curetaque Y es dorado ¿Vale? Esto al final Es un poco purpurina ¿Vale? Yo lo tengo en transparente Solo añade un poquito De purpurina Toques de purpurina A cualquier cosa Que hayamos coloreado O sin colorear Simplemente añade purpurina Y este es dorado Con purpurina ¿Vale? Luego también lo probamos En la libreta Luego he cogido Este washi Que es un washi Que tiene semanas ¿Vale? Por si queremos poner Alguna bit tracker O algo Tiene la semana Va como por tramitos De semanas Y luego he pedido otro Que lo mismo También tiene las semanas Y tiene checks ¿Vale? Aquí por ejemplo Si veis los corazoncitos Pues tiene como unos checks Por si queremos hacer Algún hábito Pues ir chequeando El número de veces Que lo hacemos Pincita de My Melody Súper bonita Tengo una de Hello Kitty Tengo la de Cinnamoroll Y la verdad Que son súper chulas Además las veis Así como muy mate Pero es porque llevan Llevan una capa De plástico Que las protege O sea que están súper guays Porque luego la abres ¿Veis? La abres Y están súper brillantosas ¿Veis? Están preciosas Porque vienen súper protegiditas Así que muy guay Aquí la mini cole de hoy Y tengo la misma De Hello Kitty Bueno Luego he pedido Esto me encanta Esto me encanta O sea Yo no sé vivir sin esto Y siempre que hago pedido Stationery Pal Pido Me gusta probar Varias marcas ¿Vale? Este es de la marca Tombow Pero hay de un montón De marcas Y la verdad Que todos los que he probado Stationery Pal Funcionan súper bien Son pegamentos Tintas de doble cara ¿Vale? Pegamento Que lo pones así Con el aparato este Tipo Tipex Y hace una capita De pegamento Puedes pegar luego Stickers O cualquier cosa encima O incluso las notas Por ejemplo De la manzana Que no tienen adhesivo Pues pones un poquito De esto Y la puedes dejar pegada Y va súper bien Además son súper pequeñitos Que para llevar en el estuche No ocupan nada Y me gustan un montón Así que Tengo este Y luego pedí este otro Que está decorado Mirad que chulo Así está decoradillo Y la verdad es que Los uso un montón Los uso mogollón Y nunca son suficientes Porque además Si los usas mucho Evidentemente Se gastan Y hay que reponer Y creo que ya por último En esta cajita Tengo esto Esto que he cogido Es para hacer un regalito Pero lo voy a abrir Para poderoslo enseñar Y le paso Quito de aquí la caja Y así Hacemos espacio Bueno pues tengo Este kit Y este kit ¿Vale? Generalmente En Station de Nepal Como os decía No me gusta pedir kits Porque hay muchísimas cosas Que van como muy relacionadas Entre sí Y hacen conjunto Pero puede ser que a mí Pues el estilo de boli Que lleva el kit Pues me gustaría hacerlo Pues con otras marcas de boli O lo que sea Entonces generalmente Me lo hago yo a mi gusto Pero esta vez me he enamorado Estos dos kits Este lo voy a regalar Y este Me lo voy a quedar yo Que es el de café Así que vamos a verlos Bueno Espero no romper El osito Bien Bueno no lo he roto El osito Bien 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 Aquí hay un montón de cosas Madre mía Bueno venga Vamos a verlo A ver que va saliendo por aquí Bueno Aquí unas hojitas En color negro Que la verdad Que son preciosas Yo las tenía en color craft Y me las gasté enseguida Porque siempre que escribía Notitas O enviaba un regalo Las usaba Y la verdad Que son preciosísimas Además tiene toda la decoración Como en dorado Posits En forma de luna Con tal que este kit Es todo así como muy del espacio Del universo y tal Entonces todo va relacionado Un poco con ese Con ese rollo ¿Vale? De espacio Pues aquí los posits de la luna Aquí Pegatinas holográficas Que hace así como en dorado Y holográfico De diferentes cosas también Del espacio Esta libretita También así con los planetitas Muy chula No os voy a abrir estas cosas Porque son para regalar Entonces no voy a haceros pruebas ¿Vale? De este kit Este me encanta Porque tiene aquí La Torre Eiffel Así en dorado Y tiene algunos mensajitos también Y un montón de estrellitas y lunas En brillante dorado Un llavero Así en piel blanca Esto de aquí Que imagino que es para Tipo las maletas Imagino que irá con esto Yo creo que sí Para la maleta Vamos a poner el nombre O llevar en una mochila Y poder poner el nombre El nombre de la persona Por si se pierde Esto que es un llaverito También del espacio Una goma de tombow De estas negras pequeñitas Un washi Con elementos en dorado De estrellitas y demás Ahora os digo los bolis Y por último Este estuchito Que es un estuchito así duro Que me parece ideal Para llevar plumas Porque es durito Entonces no le podemos Dar un golpe Y cargarnos la pluma Así que me parece Un estuchito muy chulo En amarillo y negro Y no sé si lleva Voy a sacarlo No sé si lleva Alguna ilustración O algo en la otra parte Yo creo que no Hay que decir Que viene bastante a presión No Este la en negro Y con la cremallera En amarillo así Dorado Y aquí Trae dos Este es un Smokey brush Es punta pincel Así tipo lettering Imagino En color negro Supongo Es de la marca Zebra Así en color negro Y esto Tiene pinta de Portaminas Pero con mina Más gruesa ¿Veis? Tiene una mina Más gruesecita Pero es un portaminas Así en negro también La verdad es que Está súper completo Todo así en negros Y dorados Y bueno Como os decía Es un kit Que así te viene Todo un poquito Como coordinado Los wasis Combinan con las pegatinas Las pegatinas Con los papeles Todo Y luego también Lo podemos utilizar Por separado Y esto pues Lo he cogido Para regalo Así que Lo que os digo No os lo voy a abrir Para no Para no dañar Los envases Pero son todas Cositas así Combinadas Del espacio Y vamos a ver Si consigo Cerrar el osito Y aquí no ha pasado nada Y este es Viene también con su packaging Con su bolsita Regalo Súper súper bonita Así que nada Muy contenta Con este kit Es muy guay Y ahora Vamos con Mi kit Que es el kit De café Que como ya sabéis Pues todas las cosas Que tienen que ver Con marrones Con cafés Con Cosas del otoño Me encantan Y como Esos tonos Son muy café Pues Me gusta mucho Todo lo que tiene que ver El bolígrafos En marrón Todas esas cosas No quiero por Dios Romper Esta súper Etiqueta preciosa Con el osito Mirad Qué cosa más bonita Puede ser más bonita Esta etiqueta Súper chula Y bueno Aquí tenemos El kit de café Que me encanta A ver Que no me he decidido nada De este kit Este kit lo guay Es que yo había pedido ya cosas Por eso os digo Que puse cosas Quité cosas Puse cosas Quité cosas Porque había pedido ya Algún boli O alguna cosa Que venía en este kit Que ya me gustaba Y luego dije Es que si me pido el kit Ya lo tengo todo Y además Otras cosas más Cuestión Bueno bueno Este es súper bonito Vamos a ir abriéndolo todo Como esto es para mí Ya lo podemos abrir Bueno Una pinza Mirad qué chula Esta pinza Es como si fuera así De De una No me sale Bueno Un cartel de estos Que ponen con el menú Pero con este mensajito Y es una pinza así De madera Súper chula Súper chula Qué guay Es muy guay Los bolis Los dejo para el final Y a ver si podemos hacer Alguna pruebecita Luego estos ositos Que la verdad Que me gustan Un montón Los voy a abrir también Y así Vamos viendo Bueno Estos ositos Que son así Un poco holográficos Si los vamos moviendo Tienen como Una especie de capa Así que va Como cambiando de color Y son súper adorables Además son pequeñitos Que creo que cuando tenemos Agendas así Pues como os decía La Moleskine Pocket O la Hobonichi Wix Y son tan pequeñitas Pues siempre Estos stickers así pequeñitos Van súper guay Bueno Esto de aquí Que es una libretita Que es una pasada Que es en forma de galleta O sea Es que esto es adorable total Son notitas Pero mirad qué pasada Si todas en blanco Pero lo que es la La parte de fuera Es que es comestible O sea Puede ser esto más chulo Es como de goma Os prometo que parece una galleta Os prometo que me está Entrando un antojo de galleta Y mirad que a mí Las galletas No son santo de mi devoción Pero puede ser esto más guay Es súper chula Bueno Está como Como Con textura O sea Hace como así El cortito de la galleta Y es que es súper súper bonita Y con Las hojitas Muy guay La verdad que muy contenta Luego tengo aquí estas notas Para hacer listas Súper grandes Con estos dos Perrines En esta parte superior Con sus rayitas Para hacer la checklist Este mini estuche Que en realidad No será por estuche Yo tengo 50 millones de estuches Pero este me gustó muchísimo Porque tiene así como Unas flores En rosita Y es pequeñito Mirad por dentro Además es rosa Que esto yo No lo sabía Pero maravilloso Bueno Por el interior Es todo así En rosa Súper chillón Me gusta un montón Así a conjunto Con las florecitas De fuera Tiene así Este tirador Así un poco De tipo cuero Y es súper pequeñín Me gusta mucho Ya sea para llevar wasis O llevar cositas así pequeñas O este tipo de pinzas Por ejemplo Y llevarlo en la bolsa del planner Me parece súper chulo La verdad que es para transportar Ese tipo de cosas No lo quería para llevar bolis Ni cosas así Porque tengo otros Pero este me parece súper guay Voy a dejar aquí Para que lo veáis Luego tengo Dos tipos de pegatinas Unas que vienen en formato wasi Que son wasis de café Y son como sellos Son sellos Y cada uno tiene una taza Incluso algunos Un molinillo Pone café Aquí un café de Starbucks La verdad que es súper chulos Yo estos los tengo ya Y me gustan un montón Así que Ya los tengo dos veces Y estas que juraría Que también las tengo Estas pegatinas Pero como A veces da cosa Gastar las pegatinas Porque luego te quedas sin Dije pues como son de café Ideal Y son pegatinas Que vienen en una cajita Así en la cajita Metidas Y todas vienen como en Son de papel Y vienen en individuales ¿Vale? Se quita el papel de atrás Y tenemos la pegatina Para pegar Y hay un montón Diferentes Desde las La planta del café Cafecitos también Con su desayuno El café normal Alguna otra bebida También que no es tan café La cafetera Que es adorable Cafés en taza Bueno Súper chulos Varios tipos de café Son súper chulos Aquí las teteras Cafeteras Son muy guays Lo que os decía Como son pegatinas Así como medianitas Pues pones un par de pegatinas En una semana En la Hobonichi Wix Y la tienes ya Decorada casi del todo Pones un poquito de washi O algún sellito de estos Y una maravilla Y luego Estos bolígrafos Este Cebra Sarasa Es un 05 Y tiene pinta de ser En color marrón Tiene la pincita Esta de aquí Luego este Que es un Monami Es en color así Pastelito Rollo café con leche A mí me gustan mucho Las puntas de estos Bolígrafos Porque son así Como un mini rotu Y este Pilo Juice Que es 05 Que también Pues tiene pinta de Marroncito Siempre siguiendo un poco Las tonalidades De todo este kit Así que vamos a Probar Todos los bolis Que he cogido Los voy a probar En la parte de atrás De la libreta Que he cogido Para Leo Y así Pues vemos un poquito Cómo reacciona Esa libreta Aquí os enseño Estas pegatinas Son con La base En plástico Veis Que chulas Aquí tengo una Que la acabo de sacar Para poner en la agenda Súper guay Con este vaso de café Y hay todos Esos modelos Estas es que creo Que si no os las enfoco Así de cerca Poco vais a ver En especial Bueno me gustan Un montón Estos botecitos Esta me ha encantado También Súper chulas Todas Y la cafetera roja Es súper bonita Y ahora esta Va para la agenda No voy a pintar En esta última página Porque es una página Texturada Voy a pintar En la última página De la De la libreta Vale En esta parte De aquí Este es el Pilo Yus 05 En color dorado Todos los bolis Vienen con Con la siliconita Para protegerlos Guau Me encanta Me encanta Brilla un montón Brilla un montón Ahora os lo pondré Para que veáis Lo que brilla Pero me gusta muchísimo Es finito Al ser un 05 Es bastante finito A pesar de que es un 05 Me gusta muchísimo Porque no Tengo uno que es 038 Me parece Ya me he quitado El pintauñas Tengo uno que es 038 Y creo que pintan Más o menos igual También es de Pilot Pero es de otro Tiene aquí la pinzita Y todo Es de Pilot Pero es de otro modelo Vale Ahora no recuerdo cuál es Pero es de otro Tiene tapa No tiene No es de click Y la verdad Que me gusta Un montón Brilla un montón Ahora os haré Una toma final Para que veáis Lo que brilla El color Porque además Hay otras cosas De Bricky también Este es el El de esto Que soy incapaz De pronunciar También es de Pilot Y como os digo Os voy a dejar Los enlaces O sea que Los tenéis abajo En la caja de info Por fuera Es súper bonito Porque parece Como de nieve Tiene la pinza Así como un poquito Tostadita También es como Súper chula Aquí tiene la goma Y este Se abre por aquí Por la pinza Tirando así Hacia abajo Y se llama Ajá Es dorado También Es dorado También No me acordaba A ver Que yo lo escriba Bien Qué fuerte Qué chulo Me gusta un montón Este es 07 Pero vamos Que para ser 07 También me pinta Bastante fino Este es un poquito Más Tirando a marrón Y este es un poquito Más tirando a amarillo Este es precioso Brilla un montón Brilla Mogollón O sea esto lo tenéis que ver Ahora voy a hacer una captura Porque es una pasada Una pasada Y la verdad Que no recordaba muy bien Si era dorado O no era dorado Porque Ya os digo Que estuve mirando muchas cosas Pero mirad Estos dos bolis En mi búsqueda de dorados Pues me gustan un montón Me gusta más El segundo El lame Porque tiene un tono Más amarillo Y el otro Tiene un tono Más tirando A bronce Diría así Como un marroncito Voy a abrir El Wink of Estela Aquí nos pone Como tenemos Que abrirlo Vamos a abrir aquí Y tiene esta Como este plastiquito negro Que lo que hace Es que no se cierre Del todo Porque así No se abre El depósito Que está aquí Y ahora se abrirá Cuando penetre En un ganchito Que hay aquí dentro Entonces lo cerramos Y ahora ya sí Que están en contacto El depósito Y la punta Vamos a moverlo Empujamos aquí Un poquito Para que salga Hacia abajo La tinta Cuidado con hacer esto Que no os salpique ¿Vale? Y la verdad Es que es muy bonito Pero tampoco es que tenga Un brillo También es verdad Que es las primeras veces Ahora Antes salía el color Pero supongo que todavía Tenía que como que salir Una capa de De brilli brilli Y ahora sí que Sí que ya está afuera Bueno Esto lo he hecho un poco A las bravas Pero ahora sí Que hay mollón De color La punta del pincel Es bastante larga Y ahora sí Que tiene un montón De brillo La verdad Es que es súper bonito Yo lo tengo En transparente Y la verdad Que es muy guay Tiene así El capuchón dorado Con purpurina Y es muy muy chulo Pero esto ya os digo Que yo tengo transparente Lo suelo utilizar Para darle toques Cuando ya lo tengo Todo coloreado Pues a lo mejor Coloreo alguna zona Para darle un poquito De brilli brilli Pero no es como Para colorear Con esto directamente Al menos yo no lo hago así Este es el Monami Ay que color más bonito El monami La verdad Es que tiene un color Muy guay Es muy rotu También os lo digo Muy rotu punta fina Veis que chula Esto porque He pegado Y un pegote importante Pero veis Que chula La libreta Que no traspasa Nada de nada Vamos con el Cebra sarasa Vamos a quitar La silicona De la punta Que chulo Este es un 05 Y Es un color marroncito Como café Es muy guay Es un color marroncito Café Casi casi negro Yo juraría que es marrón Pero ya os digo Que es súper 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 Oscuro Y este de aquí Que es el Coffee Brown 05 de Pilot Y vamos a ver que tal Ah mirad Son de un color Súper parecido El cebra y este Este también es 05 Oye pues pintan súper bien Me gustan un montón Y el color La verdad Es que me mola Un montón Este color Y este se parece Mucho Entre los dos Igual soy más De este Me gusta más Como escribe el Pilot Pero bueno Ambos súper bien Pero me gustan Pelo más El tono del Pilot Porque tira más a marrón Que no tan a negro Pero bueno Todo súper bien La verdad Que son muy chulos El brilli brilli De estos es muy guay Yo creo que para dar toques A nuestros coloreos Y tal Puede ser muy guay Y los bolis todos Los dorados Muy bien Especialmente el Pilot También me ha gustado un montón El Monami Ya tengo Muchos Monamis Cogí el paquete grande En otro pedido de Stationery Pal Pero no tenía este color Así Café Café con leche Porque yo creo que estos tonos Así Son modelos más nuevos Yo creo que este color No está en el kit Que yo tengo Pero es muy chulo Sobre todo para la agenda Ir así combinado Dorados Marrones Me parece muy guay Y bueno Estas han sido las pruebas De todos los bolis Que la verdad Que no había muchos En este pedido Porque normalmente pido Y hay 50 millones de bolis Os voy a enseñar los wasis Para que los veáis Los voy a abrir Y así podéis ver un poco La La secuencia que tienen Por si os gustan Que os lo podáis pedir Este de Café es muy guay Sobre todo un consejo que os doy Es que no tiréis del sello Cuando los queráis cortar Que vayáis con unas tijerillas Porque si no Al tirar de ellos Voy a hacer uno Para que lo veáis Al tirar de ellos O vamos muy poquito a poco Como este Que se ha cortado perfecto Y me ha dejado fatal O se os puede romper nada Lo justo Para que se os vea El sello roto ¿Vale? Para no gastar muchos sellos Los voy a sacar así Hasta que veamos La primera tacita Y luego los vuelvo a pegar En el wasi Como veis hay un montón Hay un montón Todavía no hemos llegado A la taza principal Hay muchísimos Mirad aquí ya estamos llegando Esta es la taza principal Mirad que montón De diferentes hay Son súper súper chulos Y ya os digo Siempre intento Cortarlos con tijera ¿Vale? Porque alguna vez ya me he cargado Alguno yendo rápido Yo no sé también Si con el tiempo A lo mejor se quedan más pegados Y entonces cuesta más Que se corte bien Pero si vais con tijeras Pues le dejáis este Como estas escamitas Perfectamente cortadas Y os queda el sellito Súper cookie Pegan súper bien Estos sellos Igual que hay wasis Que a la mínima se levantan Que yo ahora mismo estoy utilizando Un kit de wasis Que a la mínima se levanta Estos quedan súper bien pegados La verdad que quedan súper chulos Y son así tipo wasis Son un poco transparentillos Y os voy a abrir estos Que son más de planner Para que los veáis Que estos sobre todo Si queréis hacer avitrán Y cosas así Pues os puede venir muy bien Estos vienen con un protector así Para pegar Os lo voy a sacar Este es el típico wasis Que es como pegatina Viene como troquelado Voy a sacar Bueno primero voy a ver Cuando se repite Mirad aquí ya se empieza a repetir Son estos diferentes ¿Vale? Y esto me parece muy guay Porque son stickers Vienen en formato wasi Pero no son wasis Son stickers Ahora veréis Voy a sacar este de los corazones Que lo voy a usar ya Traen un troquelado Que lo mismo Lo voy a hacer así ahora Porque estamos en pruebas Pero si vais con tijera Mejor Porque esta es la típica cosa Que estiras Y te quedas sin O lo dobláis un poquito primero ¿Vale? Mola un montón El efecto rasgado Pero también puede ser Que nos lo llevemos por delante ¿Vale? Voy a guardar aquí El inicio Para que se quede pegadito Y es como una pegatina Es como una pegatina De wasi ¿Veis? Lo ponemos en el planner ¿Veis? Y podemos ir marcando Pues los corazoncitos En función de La semana que estemos Si vamos al gimnasio Si bebemos agua Si Lo que sea Si hemos hecho El hábito De escribir Por las mañanas En un diario Pues dependiendo El hábito que tengáis Hay muchísimos hábitos Que hace la gente Pues lo pegáis en la agenda Y ya tenéis aquí Para chequear Podéis escribir arriba Lo que sea Podéis escribir la fecha Y este que es de colorcitos Que es muy guay Que este son semanas ¿Vale? Por ejemplo Si vais al gim Tres días a la semana Pues ponéis uno de semana Y marcais lunes Miercoles y viernes O cuando sea que vayáis Y se repiten Hasta aquí Son estos los que se repiten En lila En amarillo En azul En rosa Y así en crema La verdad que muy chulos Porque así también son diferentes También lo mismo Vienen en formato pegatina Y también se pueden Vienen troquelados Para que los podamos Seguir retirando Como si fuesen tickets De entradas Y la verdad que muy chulos Muy chulos Este me ha gustado un montón De los corazoncitos Y muy guay Porque podemos poner En la semana Y además en diferentes colores Que siempre nos puede pegar Un color u otro O darnos un poquito de color En la agenda No hubiera pensado Que yo Me iba a enamorar Jamás No quería saber Nada más Nunca más Pero vos Apareciste De repente Y me hablaste Con una voz Tan dulce Que perdí La razón Y mi corazón Ay amor No te preocupes Que yo siempre De quererte Bueno pues hasta aquí Con este haul De Stationery Pal Que me ha gustado Un montón La verdad que Me ha gustado mucho El cepillo Que viene Lo que me ha hecho recordar Que una de las cosas Que quité De la lista Fueron Las pinzas del pelo Cosa que me arrepiento Un montón Porque tienen las pinzas Aparte de chulísimas Súper grandes Y van súper bien Así que si en algún momento Pedís esta Stationery Pal Mirad las pinzas del pelo Porque molan muchísimo Me ha encantado El kit de café Que van a ser cosas Que ya vienen Digamos preparadas En un kit Súper Y me ha encantado El castillo De las notitas Que luego se va quedando Ahí el castillo Creo que es una monada Total Que si vais a hacer un regalo Eso es como Súper chulo Y diferente Y podéis sorprender Y ahora Antes de despedirme Os tengo que comunicar Que Stationery Pal Va a hacer un sorteo A través de mi canal De un regalito sorpresa ¿Qué tenéis que hacer Para participar? Seguir la cuenta De Stationery Pal Tanto aquí Como en Instagram Y también mi cuenta Tanto aquí Como en Instagram En Youtube En Instagram Y dejadme Un comentario Diciendo De todo lo que os he enseñado Que es lo que más Os ha gustado Y también me ponéis Cómo os puedo encontrar En Instagram Por si saléis seleccionados Ganadores Poderme poner en contacto Con vosotros A través de mensaje privado De Instagram Para comunicaros La forma Para que Stationery Pal Os envíe el regalito Y tenéis que dejar Un enlace A vuestro producto favorito De la web De Stationery Pal Así que resumiendo Para el sorteo Seguís a Stationery Pal Y a mi cuenta Tanto en Youtube Como en Instagram Ponéis Cuál de los productos Que os he enseñado Es vuestro favorito Y además De la web De Stationery Pal Ponéis el enlace Del producto Que más os guste Recordad Dejarme Vuestro nombre De Instagram Para que me pueda Comunicar con vosotros Para comunicaros Si sois El ganador Del sorteo ¿Vale? Espero que os guste Muchísimo Tenéis muy poquitos días Para participar Así que os dejo En la caja de información La fecha Para que Para que podáis Participar a tiempo Y os dejaré Un short Con el ganador Eligiendo el ganador También aquí En el canal ¿Vale? Os dejo todo En la caja de info También el código De descuento Que tenéis De Stationery Pal ¿Vale? Lo tenéis aquí abajo Para que podáis comprar Todavía más barato Porque mirad Que Stationery Pal Tiene súper precios Pero todavía podéis Comprar más barato Con el código descuento Y además Os dejo El enlace De todos los productos Que he pedido ¿Vale? Pues si hay alguno Que os gusta Exclusivamente Y no lo encontráis En esa web Tan infinita Pues que podáis Ir directamente A la cosa Que os haya gustado Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Me he vuelto loca Para grabarlo Porque he estado Todo el fin de semana Con todos los niños malos Y tenía muchísimas ganas De abrirlo todo Y de verlo todo Me he sorprendido Yo misma de algunas cosas Porque me esperaba Las pinzas del pelo Y finalmente no las pedí Y al final Abres este paquete Y es como Dudé tantas cosas Que la mitad Me ha sorprendido Pero todo muy bien Todo me gusta Un montón Así que estoy Súper contenta Como os digo Revisad la caja de información Sobre todo Para saber la fecha Del sorteo Y llegar a tiempo De poder participar Para tener ese regalito De Station de Lipal Y también Si queréis No perderos nada Podéis suscribiros Al canal Y dar a la campanita Porque así Cuando haga el short Para poder Seleccionar el ganador Pues no os lo perdáis ¿Vale? Que os avise YouTube Y por último Si os ha gustado el vídeo Deditos arriba Y os envío Un besazo gigante Familia Cuidaos un montón De amarte Y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Yo pensaba que